Yo creo que con este es suficiente Le voy a dejar en el tablero este que se pegan las cosas, ¿vale? Buah, es que aquí me van a pillar sí o sí, o sea, estoy segurísimo ¡Que se acaba de unir mi profesor! ¡Se acaba de unir mi puto profesor! ¡Que cojones! Muchísima gente ahora mismo dirá ¿Por qué no estás en tu setapa haciendo un vídeo normal de Fortnite? Y os explico, chicos Hoy es 3 de septiembre y son las 10 y media Y es mi primer día de clases Sí, chicos, ha llegado septiembre y tenemos que ir al instituto F en los comentarios La cosa, chicos, es que detrás de esta pared están el parking de los profesores Y no voy a quitar mucho porque me van a pillar al fin y al cabo La cosa es que ahora mismo todo el mundo está entrando al Insti Menos yo, por eso estoy mirando a los lados Y como sabéis, yo el año pasado la lié pardísima al instituto Y este año no va a ser menos Para el primer día de clases voy a hacer un puto torneo de Fortnite en el instituto Y lo mejor de todo es que va a haber premio de pagos de unos 5.000 o unos 10.000 Todavía no lo sé Lo único que quiero deciros es que ahora mismo quiero que todo el mundo se suscriba al canal ¿Vale? El botón rojo porque me la estoy jugando muchísimo Me estoy jugando además una expulsión del instituto Viene un coche, viene un coche, viene un coche, viene un coche Viene un puto coche Viene un puto coche de un puto profesor Si no estáis suscritos, chavales, suscribiros ya Y muy importante poner el código XARTAMESX en la tienda de Fortnite Vale, voy a seguir contando lo que estaba contando Hostia, tío, es que hay muchísima gente ahí, tío El caso es que para el primer día de clases me he hecho esto, mirad Torneo 1 contra 1 Fortnite Solo permitido para alumnos de la escuela O sea, es una maldita liada lo que voy a hacer Y tengo unos 4 o 5 copias aquí O sea, que las voy a colgar por toda la escuela Y detrás de estas hojas está mi Instagram Para que la gente me contacte y les pueda agregar Y así jugar el 1 contra 1 Yo digo, chicos, va a ser una puta locura lo que vamos a hacer hoy Obviamente voy a grabarlo todo como lo cuelgo y tal O sea que espero que salga bien todo esto Y nadie me pille Es que está ahí, mira, mira, está aparcando Me cago en la puta, tío Me cago en la puta Está ahí en el coche, tío Está ahí, está ahí, está ahí, ya está Cuidado, cuidado Estoy yendo aquí, mirad, por el descubierto En el cambio de clase básicamente yo me voy a meter en el baño Me voy a esperar un buen rato Hasta que los profesores, los alumnos y toda la pesca Se repartan entre las clases Y voy a intentar poner todos los carteles y toda la pesca De verdad espero que no me pille ningún profesor Porque si no, esto va a ser una cagada increíble Vale, chicos Estoy dispuesto a entrar totalmente La vamos a liar súper parda Vale, gente Vámonos a clase Vámonos a clase Tío, me está mirando una profe Que flipas, loco Vale, vale, vale Ya sé dónde está, vale Ya sé dónde es Estoy en el baño Y es el cambio de clase básicamente Vale, cierra la puerta No sé si veis, pero son las 12 y 41 No sé cómo enfocarlo Pero mirad 12, mierda 12 y 41 O sea, es el cambio de clases O sea, me voy a esperar un poco Hasta que los profesores, los alumnos y tal entren Y después voy a empezar a colgar Tres o cuatro copias de esto En el instituto Dios, es que me van a... O sea, me van a pillar al final Y lo sé Porque esto lo van a ver en un vídeo después Pero es que va a ser una liada increíblemente al colegio Y espérate a que entren los alumnos al torneo este A ver si me ganan el uno contra uno Venga, chavales Nos esperamos 5 o 6 minutos más Y vamos a liarla pardísima La primera fotocopia la vamos a dejar aquí en el baño de chicos Porque aquí no va a entrar ningún profesor Y sobre todo Es que van a encontrarlo aquí súper fácil Lo voy a dejar mismamente por aquí chicos Y nos vamos Cuidado, eh Cuidado Vámonos Vale, voy a bajar las escaleras Sin que nadie sepa nada Vale, gente Segunda copia Yo creo que esto Lo podemos dejar aquí Así Y ya estaría Vale, gente Vamos a por la última Yo creo que con este es suficiente Le voy a dejar en el tablero este Que se pegan las cosas, ¿vale? Es que aquí me van a pillar sí o sí O sea, estoy segurísimo Vale, gente Ahí está Ahí está, chicos Ya está, ya está Ya está Corta, corta Chicos Se acabaron las clases Y yo estoy súper contento Porque la que acabamos de liar En el instituto Es increíble O sea, se la acabamos de liar Y ojalá entre gente De segundo de bachillerato De cuarto de la ESO Sería increíble Seguro que alguien entra Porque muchísima gente Del instituto me conoce Y seguro que lo petamos Con este vídeo Es que vamos Chaval La que acaba de liar En el instituto Es increíble A clase, chaval Nos vamos a clase Ahí está, chavales Nos vamos a clase Vale Terminar Uy, ja, ja Hola, buenas tardes Pablo, Mauro ¿De qué curso eres? De primero de la ESO Vale, pues nos vamos a echar un PvP contra ti Y si me ganas Habrá premio Ya que así es el torneo El PvP simplemente a tres veces O sea, el que gane dos veces Gana Vamos a esta isla Que te voy a poner yo, ¿vale? Vale, pues es simple Echamos un PvP El que gane dos Ha ganado Venga, tres, dos, uno ya Ojalá tengas suerte Y si me ganas Pues nada Ya tienes medio premio En el bolsillo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, cuarenta y tres Ahí ya está Me has pillado la altura Ahí está Noventa y pico Te he metido Perfecto Ahí está Uno a cero Let's go El premio Me lo voy a quedar yo Al final La cosa es que Si ahora mismo te gano Has perdido todo el premio Lo siento Pero así son las reglas Del concurso Vale, veintiséis Perfecto Oye, esto ha sido lamentable Chicos Si el que gana ahora mismo Ha ganado Tres, dos, uno ya Ahí va Cuarenta y cuatro Perfecto Ahí empezamos bien Empezamos con buen pie Toma ciento diez Perfecto Vale, tres, dos, uno Eliminado Ahí está chicos Ganamos El PvP Contra este grande Gracias por apuntarte A nuestro torneo Pues chavales Ahora mismo Se ha unido Danielito El siguiente participante ¿De qué curso eres? De primero Otro de primero Pues nada Te explico Vamos a echarnos Un PvP Contra ti Y si me ganas Pues ya sabes Las normas del torneo Que hemos hecho En el insti Que he puesto el cartel Pues básicamente Si me ganas Te puedes llevar Unos diez mil O cinco mil Pavos No sé lo que voy a poner Vale, pues escúchame Contra el anterior participante He puesto una isla Uno contra uno Pero tú vas a ser Un poquito más diferente A ti te vamos a poner Un enigma ¿Sabes lo que es? Si O sea que Danielito Vente para acá Vamos a entrar Ya de ya Vale, vale, vale Empezamos el primer PvP Qué tensión ¿Dónde estás Danielito? Oye, ¿cuándo es eso? Vale, cien Mira, trampa Venga, adiós ¡Woo! ¡Let's go! ¿Cómo es eso? Mira, mira, mira Nuestro my friend Danielito Mi amigo De primero de la ESO Que yo A los de primero de la ESO No les hago bullying, ¿eh? ¿Alguien ha visto esto? Mira, la primera trampa Te la comes Así ¡Te mato! ¡2-0! Muy fácil, ¿eh? La gente de mi insti No sé lo que les pasa Pero no me pueden ganar Pues Danielito Última oportunidad De que puedas llevarte El concurso del insti Danielito ¿Dónde estás? Vamos a buscar Vale, vale Vemos a Danielito Harta game Que va por su prensa Como un león Edítame, edítame Vale, se cae Le damos gestión Y otro participante De nuestro torneo De la escuela Reventado Y el último es NGR Electro ¿De qué curso eres? Dime que no eres De primero Soy del cuarto Del colegio Venga, ¿estás en la isla? Eh, pues tienes la renegada, ¿eh? Tú pareces el más otaku De toda la escuela Cabrón Ya, pero en plan ¿Sabes? No me voy a ir a Wiki Voy a 300 ahora Ah, vale Pues ya está Vámonos a combatir Básicamente es a dos El que gane dos PvP Pues gana Vale, primero voy a editar yo Y después tú, ¿vale? Venga Hostia, este va a ser Yo creo que el más complicado Porque tiene la renegada 3, 2, 1, ya Guay, no es malo No es nada malo, ¿eh? Vale, 16 Vale, efectivamente Ganamos 60 100 Y está a 40 de vida Atención a lo que voy a hacer ¡Uno! ¡Uno! ¡Un picazo! ¡Un picazo! ¡Un picazo! ¡Un picazo! Un picazo, un picazo Chavales, un picazo Está un picazo ¡No! ¡Se ha ido! Mira, mira Me han invitado a mi profesor Mira ¡Que se acaba de unir mi profesor! ¿Qué es mi puto profesor este De informática? ¡Se acaba de unir mi puto profesor! ¡Qué putos cojones! ¿Hola? Alberto ¿No hablas? ¿Hablas? ¡Se acaba de unir mi puto profesor! ¡Qué cojones! ¡ vas! ¡Qué cojones! ¡Se acaba de unir miuce! ¡Sí! ¡Ah! Gracias por ver el video.